La asociación Larsus que combate los problemas de salud mental organizó un evento lúdico-deportivo con clases de apquido y otras actividades. Y es muy interesante porque vamos a trabajar el cuerpo y la mente, ¿no? Un poco relacionado con el tema nuestro, ¿no? De Larsus. Personas que tienen depresión, ansiedad y viene muy bien el moverse, el distraerse. Larsus merece y necesita el apoyo de todos y, por supuesto, el apoyo del Ayuntamiento de Albacete. Y está encontrando, con motivo de la actividad que se celebra esta tarde, pues un apoyo que yo creo que, al margen de la locura que significa organizar este tipo de actividades, pues reconfortará hacer balance y ver la cantidad de personas y entidades. Y particularmente yo quiero destacar a las privadas, a las entidades privadas que están haciendo posible esta actividad, que va a ser un éxito, ya lo es. Con solo una cuota de tres euros, los asistentes pudieron disfrutar también de exhibiciones de gimnasia rítmica o baile moderno, además de participar en dos masterclass, una de baile activo y otra de pilates. Pues nada, se van a hacer el baile moderno, varias actividades, ¿no? Al final terminaremos con pilates para relajarnos y terminar bien. Y ahí estamos, pues un poco divertirnos, un poco el objetivo es divertirnos. Al final de la jornada se sortearon diferentes regalos entre los asistentes.